El día miércoles 17 de mayo de 2017, Hiperderecho detectó un problema de seguridad en la aplicación web de la encuesta LGBTI del INEI. El problema fue reportado a INEI a las 4 pm del mismo día y solucionado por ellos a las 9. Sin embargo, la vulnerabilidad estuvo potencialmente disponible desde el lanzamiento de la encuesta hasta las 9. El problema se podía detectar usando software estándar, como por ejemplo en este caso macOS y un navegador Firefox. El problema consistía en que la aplicación web enviaba al servidor de INEI un identificador de usuario. Este identificador servía para obtener los datos que ya se habían llenado en la encuesta. Sin embargo, podíamos fácilmente modificar este identificador y obtener los datos personales de cualquier otro usuario que ya hubiese llenado la encuesta. Todo esto sin saber su contraseña o vulnerar medidas de seguridad. Por supuesto, estos pedidos se podían automatizar y en cosa de minutos obtener una copia completa de los datos de las personas que hasta ese momento habían llenado la encuesta. Se trataba de un problema gravísimo y estaba al alcance de cualquier usuario malicioso sin mayores conocimientos técnicos. Como viniste al alico de los datos de la encuesta. 7 de agosto de la encuesta.